gente hermosa del youtube como están muchas gracias como siempre por visitar este su canal barbie de colección en español estoy muy contento de ver la respuesta que tengo con todos ustedes gracias a los que nos siguen siempre cada semana para ver un nuevo vídeo de barbie de colección en español muchas gracias a los nuevos que nos visitan suscríbanse porque hay más ideas todavía estoy emocionado de saber que no soy el único que le encanta barbie hay muchos somos una comunidad entera en toda latinoamérica todos los hispanofones que amamos a barbie muchas gracias por visitar este su canal en esta ocasión sin más tardar les traigo unas muñecas que me encantan porque me llevan a mi infancia quien no vio las caricaturas de los pica piedra yo siempre las veía y mate la compañía que produce barbie quizás el un homenaje también a esta caricatura porque obviamente son geniales y se venden todo el mundo hicieron dilma y 20 y lo mejor algo que me llegó hasta el corazón y dije están hermosos fueron pebles y bamba vamos a acercarse los para que ustedes puedan apreciarlo atención muchos de ustedes saben que yo colecciono barrique en la misma caja lo que se le llama un gif set pero también hay muchos gif set donde viene barbie y una amiga barbie y su hermana eso ya depende de ustedes qué es lo que quisieran ustedes coleccionar pues ya sin más tardar les acerco para que ustedes puedan apreciar los detalles de cada una de las bellezas que tengo aquí se dan cuenta están bellísimas y no no traen zapatos porque obviamente en esa época de acuerdo a la caricatura pues no había zapatos verdad en la parte de atrás podemos darnos cuenta que viene una escena de la caricatura y no 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 hicieron ni pedra vica piedra ni pablo marbo solamente hicieron estas dos barbies ya está salieron en el 2008 y las pueden conseguir muy fácilmente como siempre se los digo en cualquier sitio de internet ahora vamos a acercar pebbles y bamba están bellísimos miren están geniales me encantan los huesitos que le pusieron en el cabello están bellísimos miren están bellísimos y como les decía que les cambiaron un poco el molde el molde sigue igual son los ojos se los hicieron más como de caricatura y está para que ustedes se los puedan apreciar y se den más o menos cuenta de cómo se los cambian de acuerdo pues ya está amigos a solamente hay un gif set pero yo tengo dos ya sabes con tres coleccionador pues ya está amigos muchísimas gracias una vez más por visitar este su canal barbie de colección en español estoy muy emocionado aún vienen más ideas denle like al canal al vídeo suscríbanse compartanlo porque como siempre les digo uno nunca sabe quién a quién se levantó a heart de ver y comenzar una colección de barbie muchísimas gracias por visitar su canal barbie de colección en español aquí nos vemos en el próximo vídeo hasta la próxima bye bye